Es momento de chacharía go Yo, yo mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo Yo soy Berniel Piezas y hoy quiero contarles, antes de que empecemos el videazo Que me sucedió un poquito, una tragedia un poquito triste Mi computadora se trabó, ya no jaló, ya no furula, tiene muchos años Por favor, una goberacha, nada más se crean No, lamentablemente no voy a poder editar, no van a tener un videito pues con memes o con cortecitos acá locotrónicos Así es que este video va a ser el primero que tenga en mi canal de corridito, ¿ok? Entonces no va a haber cortes, así no vamos a ir directv Estamos aquí en Toy Depot, que es una tienda del buen Mike Ustedes ya la conocen que estaba en otro lugar Pero ya hay más stand y hay más merca super chipotruda Y esta ocasión también viene conmigo mi carnalito Chilango Toys, pásale Hoy venimos de rojo porque ese de rojo Yo me lo A él, a él, ok perfecto Y yo me los atiendo, pero ya saben bien En cámara tenemos a Nostalgia Toys, que me está haciendo el favor de grabar Va a haber algunas tomas, donde agarremos el celular, él me agarre Ya saben que me agarra el Nostalgia Ya tras tiempo estamos hablando Bueno mi gente, espero se diviertan No va a haber ningún corte, así es que Va a durar el videíto un poquito, hay como unos 15 a 20 minutos Esperemos Y pues este formato ojalá les guste, ¿no? Sí, claro que sí, vamos a darle Recuerden seguir a mi carnalito No le voy a poner nada en pantalla porque no va a haber edición Ojalá y comprendan Así es que, sígueme, vamos a ver qué hay en esta tienda Super Chilango Toys Vénganse, vénganse Pásale acá mi canal Vámonos mi canal Eso es esto, vamos a empezar por acá mi bro Aquí ya les voy a empezar a dar unos paneitos acá Si quieres, aquí ya cambiamos de mano Mi gente Eso es todo Aquí ya viene esta voz mágica Y bueno, aquí tenemos esta vitrina que Tiene bastantes cosas de Star Wars Están muy chulas estas, eh El Guile Miren el Apolo Está súper chipotudo Mira Nostalgia Estos que vienen siendo como estatuillas, ¿no? Son figuras de resina mi bro Es resina Pero se ve muy chula Y bueno, acá abajito tenemos Ya saben que no debe faltar El buen Master of the Universe El surtido rico ¿Ves alguna variante loca mi bro? Pues no mi bro Pero creo que aquí está para completar tu figura Que puedes dejar Me leíste la mente, eh Pero creo que las platitas vienen Así son Vienen un poquito flojitas Pero ya saben ¿Y en cuánto estará? Eso sí Vamos al detalle Por abajo No se ve nada Qué bueno, fíjate Te voy a decir una cosa Roboto me gusta Pero si tuviera un cinturón como para ponerle sus aromitas Porque si no al piso como que No sé ¿Ustedes qué opinan? Palanca al piso Exactamente Y bueno, de acá Pues no vemos otra variante Ah, mira Aquí tenemos la variante de cuatro puntos Que es el Spiker Spiker Ajá Y ya ves que hay uno de tres Simón Y el pecho ahí Este está de cuatro Por acá abajo Y tenemos poquitos Thundercats Y surtido rico De algunas otras líneas Que desconozco Como por ejemplo Estos guarachitos Que es de Star Trek Ah, Simón ¿A ti te gusta Star Trek, bro? No, más o menos Ok Leve, leve, leve Leve, leve la bandera Leve Levi's Y aquí algunos vehículos Ok, vamos a continuar Por acá arribita Tenemos los Jumbo Que son The Master of the Universe Los cotizados ya saben Que siempre va a ser He-Man y Skeletor Ah, como deseaba yo Tener esos grandotes, ¿eh, papi? Bueno, sin albur, mi gente Bueno, siempre, mi amigo Ya Chale, nada más Porque no puedo hacer cortes ahorita, mi gente Pero bueno Vamos a verles unos panejitos por acá Uy, 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 uy Que tremenda chuleta En 125 dólares Mira nada más, ¿eh? Chuleta Por acá algo de G.I. Joe Espero que este formato Les pueda ayudar Aunque sea para ver la tienda, mi gente Lamentablemente Pues No podré editarles Pero no pasa nada Un videíto así Cae bien en el canal ¿No? Así crudito Crudito Y fría lenta Y sandunguero Y sandunguero Por acá pues solamente Hay vasitos G.I. Joe Tarjetas Y demás A ver Estos, mi brother Estos, ¿qué son? Ah, son como Cows, ¿no? Ah, no Berbit, ¿no? ¿Sí los ubicas, mi querido True Good Drew? Sí No sé Están curiosos, ¿eh? Son mocitos panda Y esos, esos japonesitos ¿Qué son, mi querido? Nostalgia Son unos vinilitos, ¿no? Me parece ser No sé Se ven curiosos, ¿eh? Pero sí se ven algo locos Especialmente la chica de atrás Que tiene como colmillitos Así como de vampiro Ajá Uy, mira Los nuggets Están chulos, ¿eh? Pura memorabilia Chévere Que chéverría Mira El Arturito Afloja todo, ¿eh? Pues ahí te creo que le ayuda Para ustedes, ¿no? No, no Yo paso ¿No? El trae de ayer El trae de ayer Y por acá A ver qué tenemos Arribita Ah, esos están chidos Que parecen como enanitos, ¿no? ¿Sí? Chulo que chulo Y por acá Pues van a ver Un chorro de cajas Que tiene la pura crema De este lado También tiene Surtidito rico Por aquí ¿Cuál te gustaría Mi querido Chilango Toys? A ver, dime Ah, el Ralphie ¿Ese no lo tienes En tu colección? No, no, no Le estoy echando el ojito ¿Sí? Hay uno más grande, ¿no? Sí Hay varias escalas Y varios colores, ¿no? Pues este en cuanto Está en 35 No se me hace Tan descabellado Está bien Este es el correcto De la máscara Mira, aquí estás tú Nostalgia El buen Pikachu Mira Esto está con flow Con flowcito Fíjense que en todas Las vitrinas Bueno, son de varios Vendedores Y pues meten Lo más cremoso Que tienen En su tienda Para que la banda Venga Y se dé Un tallón ¿No? Como los que se dan El buen Nostalgia Y el buen Chilango Toys Y el buen Bernardo Carmona Bueno Depende, ¿no? Vamos con otra vitrina Igual El surtido rico Mira, así Así se pone El Chilango Toys Cuando En la espera De Nostalgia Es para su pastelito ¿Sí? Oye, ¿ya conocías Esta tienda Mi querido Chilango? Sí, ya Es una de mis Preferidas tiendas Ahorita ya hay más Clemita Hay más Juguetito Chingón Sí, ¿no? Ahora los venimos Y está muy chido ¿Sí? Oye, ¿has gastado Últimamente, no? Sí Bastartito Cada vez que vengo Sí Es que es inevitable, bro La neta Pesa menos La tarjeta de crédito Bueno, sí ¿Has ocupado La tarjeta de crédito Para comprar juguetes? No, de débito Nada más Nada más A mí me daría miedo Yo por eso no tengo Tarjeta de crédito No, no No, 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 man Si yo por eso no quiero Tarjeta de crédito ¿Por qué? Mira, mi bro Ese de aquí, güey Creo que sería bueno Para tu colección Porque es el El alacrán, güey Que te pica con la cola Ah, ya sé ¿Cómo crees Cuando vamos Por el camino Del valle, ¿no? Que está el bonita De allá atrás En lo mojadito Que está el juguete Por ahí No le hagan caso Porque no puedo poner Así memesotos acá Si no le pondría Unos bien tremendos Vamos a Uy, mira esta chuleta Esta es una Esta tuya también Pero este, ¿cómo se llama? Este es de Dragon Ball Pero, ¿cómo se llama? Este, ahí dice, ¿no? No, es que no, no La neta no me acuerdo Brand new figure Se llama Display Only Ándale Bien, bien, bien Ok Bueno, hay algunas Piezas que No les voy a decir Cómo se llama Porque desconozco, ¿verdad? Y más de Dragon Ball La neta Muchos se conocen Dragon Ball Y yo No, no, más, no Por acá tenemos ¿Qué pasó, mi bro? Super ratón Ah, está curioso Super ratón 80 morlacos Oh, damn it 80, sí 80 Ya ves, ya ves que el super ratón Es un poquito Como que Esas piezas, ¿no? Sí De hecho, hay Más bien, sí hay bastantes cosas Pero Algunas muy raras Algunas son muy comerciales, ¿no? Ya, ya miren Esta Esta peliculita de aquí, güey Fue una peliculita, ¿no? Ah 60 bolitas ¿Señada nunca abierta? Sí, señada nunca abierta Para tener el displecillo ahí, ¿no? Sí Chula Chuleta, ¿eh? A ver, vamos a ver de este lado Bueno, aquí tienes también Como cosas de Marvel Legends Ah, mira Ahí encontró ¿Qué son? ¿Como Madballs? Tienen como que Más o menos ahí la Son chidas, güey Son Madballs, güey De hecho, sí son Madballs Ajá, sí Sí son Madballs Pero Más 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 Son las Pues se ve muy chida Así como con monito, ¿no? Sí, sí Está muy chida A ver si le gustaría Ahí un saludo al patatín Al buen Abraham Que le gusta todo ese rollo Y bueno, vamos a continuar Aquí ya nada más Les voy a dar paneitos Hay Marvel Legends G.I. Joe De este lado también Un chorro Un chorro de Líneas Miren ese Hulk Tremendo Y locochón O qué tal este Joker Por acá Fíjense que lo que Sí tiene esta tienda Es que está surtido 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 rico Que este Pues ahora sí Que toda la banda viene Tanto nuevo Como vintage En caja Blister En bolsita Y todo loco Drónico Pero Miren Esta parte Es del buen Mike Vean toda la chuleta Vean, vean esto Se ve Tremendamente Brutal Este Battle Cat Hasta arriba Se ve chido El monito Y acá atrás Tiene las tortuguitas Es acostumizado ahí Como de Skeletor Y estos Uy, uy, uy ¿Son profesionales? No, ¿verdad? Son como Réplicas No, de uno profesional Conmemorativos Pero algo así Uy Se ve chulo, ¿eh? Se ve que le gustan Las tortuguitas Sí, sí Este aquí está firmado Por este brother A ver amigo No, dime, dime No, no Le digo que Porque él está Entrándole como A los gasbuses Y ahorita Miré este Personaje Que está ahí El terror Ok Pero ahora que agarré Los cuatro Venían las partes Ah, ¿sí? ¿Soliste este? Ok ¿Ya lo tienes? Ya Ah, muy bien Ok Qué nice, ¿eh? Una de tus colecciones ¿No, mi bro? Bueno, de las que Agarré Al año pasado Ajá ¿Pero ya se fueron o qué? Se fueron, lamentablemente Es que, ¿sabes qué? Me estaba llenando mucho Como me gusta En blistercito Los voy a poner en acrílicos Pero ya no tenía espacio Entonces Lamentablemente Se tuvieron que ir Pero bueno Acompáñenme mi gente Para seguir viendo Más chuleta Chuleta fresca Vamos a ir Miren aquí Para los niños Cuando vienen así con ellos Vamos a ver De este lado Esta vitrinita Que está aquí Uy, miren Todas las pasitas Están chulas ¿A poco tiene aquí Al Michael? A ver No, no tiene El Michael Pero sí tiene Otros cantantes Por ahí Un poquito De Dragon Ball G.I. Joe A ver Vamos a ver ¿Qué más? Ah, miren Ese Skeletor Lo tienen en 200 dólares Un poquito De los Simpsons ¿Qué más? ¿Qué más hay? Chuleta fresca Para ustedes Por acá arribita Cositas en blister Bien tremendo Uy, mira Esa pieza ¿Esa pieza de dónde es, bro? ¿Cuál? La de hasta arriba ¿Es 6,000,000 dólares? ¿Usted es Pues de aquí? No, no No, no ¿Ese cree que es como Un gusto o qué? No, es una figura Creo que de Power Ranger, ¿no? No sé No sé Pero No sé A ver Vamos a ver De este lado Quería Enseñarle Si es del Power Ranger Si no Estoy mintiendo Esa cabecita Esa cabecita Me llamó la atención Sin albur Miren Es que Laus Leprechan Bust 450 dólares Perdón Si lo pronuncié Mal Pero Luego a veces No se alcanza A distinguir La letra A ver, papi ¿Qué andas viendo? ¿Qué está? ¿Alguna ermita? ¿Alguna ermita Sandunguera Luz 30 bolitas El patetito Oh, la llena A ver Mientras ellos ven Vamos a darles Un paneíto aquí Para el buen Newton Collector Para cuando venga Nuevamente Vea que Hay bastantes Marvel Legends Oh, este se ve chulo, ¿eh? Como un pajarraco No sé Ah, miren 130 dólares Toca & Raza Este ¿Cómo lo estaba buscando yo? El año pasado Y estaba carísimo Y miren Ahorita aquí Lo tienen 130 Oh, my God En fin Así son las cosas Por acá Este Venom Está muy chulo Alguno de Dragon Ball Ah, no Dragon Ball Perdóneme De Pokémon Si es Pokémon, ¿no? Corríjame Si estoy mal Pero creo que es Pokémon Como no le meto nada A Pokémon La neta Desconozco Spider-Man Está chulo, ¿eh? Qué raro Se siente Sin Ponerles memes O cosas así Pero bueno Ni modo Miren esto Algunas Mad Ball De 20 a 25 Dolarucos Este es de 45 Este me había dicho El buen patata Que preguntara Ah, este está chulo ¿No? Sí 150 150 dólares Ay, papá Ya, eh No me pegues Creo que es el precio Se me hace muy caro, ¿no? ¿O qué es Vintageón también? Si no fuera El precio Entonces no creo que Había costado 150 Para que sea más barato Sí Pero está como No sé Pues creo que es Alguna exclusiva O algo No, es vinil Ok, ok Aparte Me podemos decir Pero es como Un parecidito Sí, buscado, ¿no? Ajá A ver, por acá King Kong Está Chistoso Por acá abajito Que tenemos Con estas Ah, mira Gárgolas A ti que te gustan Las gárgolas, papá Ahí hay Dos, tres Este Estas ya las tienes, ¿no? Ya casi tengo Toda la colección ¿Sí? Incluso Porque todo lo que es El paquete Mucho de eso Lo he vendido, güey Pero no me gusta Meter casi El blister Porque ocupa El spa Exacto, exacto Exactamente Algunas cosas Que sí valga la pena Sí Son los que te gustan, ¿no? Los chiquititos Esos son los que me gustan Los chiquitos No, güey Ya, güey No digo así Los Los Garage Pell Kids Exacto Esos Eres un pícoro Pícoro daimacu A ver, vamos a seguir Con la otra Vitrinita Cositas en blister Igual De lucha libre Más como Esos, ¿qué son? Son los Infinity, ¿no? De Marvel Legend Sí, mami, güey Exacto Ahí, acordándose Uno del buen Mutant Collector El Mutant, ahora que venga Tienes aquí surtido rico Para grabar, ¿eh, papi? Por acá arribita Ah, mire ese Ese de Marvel Legend Ese Hulk No lo ubicaba Ese Hulk Como que está Sirviendo, ¿no, güey? Sirviendo Está Está calabacín, calabazón Servidumbre Y por acá Discúlpeme que hoy no salga Tanto en cámara Pero pues es que si no Le tengo que pasar la cámara A mi bro Pero ahí en el espejo A ver si se nota Ese reflejo tan bello, ¿no, mi carna? Así es mi bro Nada más que no se vaya a quebrar A ver, vamos a ver Un poquito Miren Aquí tenemos un poquito De Piezas como Prototipos Como prototipos, ¿no, bro? Son prototipos, güey Ay, papá 300 dólares Ese Chucky Está tremendo, ¿eh? Está Ahora sí que está El de atrás Yo el que estoy viendo También entre 100 Este de 100 morlacos ¿Sabes quién es? Ay, sí, sí, sí Espérame, espérame, espérame Me suena, me suena esta carita Si ustedes saben Por favor, pónganme en los comentarios Lo tengo en la punta de la lengua Y no es tu tombón No, ¿cuál es? Es Lucky, güey El de la de China, güey El que está Pero este es de clases, güey Oh, ok, ok Un tipo de Lucky de clases, güey Ese personaje que salía con Shira Este pasita, mira Está coquetona Hay una que es ¿Es Gloria Gaynor? No, ¿eh? Está Donna Somers, güey Y está también este Jimmy Hendrix Michael Jackson, güey No En las California Oh, mira, ahí está el astral En 250 dólares Así, güey Chuleta, ¿eh? Chuleta de puerco Por acá abajito ¿Qué más tenemos? Igual surtido rico Ah, chéren, ese dragón No sabía que venía también Con los de 2000X Ajá Están 100 dólares Nada más ni nada menos Algo de God Buster Y, ah, miren esta línea Que me gusta tanto Brave Star Aquí tiene al villanísimo Favorito En 80 dólares ¿Qué le falta? Su sombrero y su capa, ¿va? Sí, bro Nada más su sombrero y su capa Que son los accesorios Muy importantes, güey Para que se vea Ahora sí que el truco Pero, pues, ahí Eso es todo, mi bro Eso es todo, mi bro Perdón, mi gente Que anda un poquito malo Es que aquí los tiempos Han estado un poquito complicados A ver, le voy a pasar la cámara un poquito A mi carnalazo Hace un poquito complicado La garganta ha estado como ahí Batallando con el tiempo Calor Luego llueve Luego, otra vez frío Luego calor Entonces, ahora sí La garganta la tengo mal Pero aquí estamos para ustedes Siempre protegiéndonos Para que no salgan los bichillos Porque ya saben que traigo a mis viejitos ¿Ok? Pero, bueno, espero que les esté gustando Este pequeño recorrido Mira, aquí tenemos un poquito de Star Wars Variadita también Ahora sí que a todos los amantes de Star Wars El buen cardán Jaime Tiene buena chuletita El buen Jaime A ver, esperemos que venga pronto De hecho, ahí lo vamos a ver el domingo Cuando ustedes vean este video Porque este video Va para este domingo exactamente Ya que ya no tenía material en la computadora Que se me descompuso Lo vamos a subir en crudo Y ahorita llevamos como 20 minutitos Yo creo de video Espero les guste Yo sé que a ustedes Lo que los atrapa es ver figuras Y platicar un poquito, ¿no? Digo, ahorita mi voz no es la mejor Pero, ni modo Así la cosa Pregunté por las computadoras Pero sí están cariñosas 1.600 dólares 1.700 Y ya me agarraron sin dinero Yo creo que ya deberías de hacer un en vivo Y poner tu super chat ¿Cómo ven ustedes, mi gente? La bandita Abriré como el super chat Digo, no me ha gustado que O sea, que coopere la banda Pero, pues, ayuda un poco, ¿no? Pero bueno Póngame en los comentarios A ver, a ver qué tal A ver, mi querido nostalgia Puedes venir tantito Porque tú me puedes explicar bien Esta línea que son los Tiger Shots, ¿no? Exactamente, mi bro A ver, ¿qué tanto sabes de eso? Pues, este es el famoso malo, güey De los Tiger Shots Se llama T-Ray, güey Ajá Y este es una pieza muy chingona, güey Especialmente que vengan con su casquito Y las dos mangueras que trae atrás, güey Para que sea una figura completa, güey Entonces, es una figura muy chingona Así como que está allá atrás O sea, entonces No, no Si venían con un casco así ¿Ah, sí? De hecho, hay un bootle, güey Que viene con ese casco, güey Un bootle Uy, pero ese es súper rarísimo, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que sí, güey Pero, pues, tú me podrás decir Porque tú eres el mero, mero master allá Cuando andas casando bootle, güey Sí, sí, sí Son muy raros estos Tiger Shots en bootle Más si sale con el casco, dices No, pues, va a ser el chuletón Pero hablando de chuletones A mí no me gusta mucho Pero aquí tenemos al tremendo Scratch ¿Es el real? Sí, güey Esa es la pieza Una de las piezas poderosas ¿Qué vienen siendo, qué? ¿Como dos mil dólares? Pues este, güey Aquí dice que están dos mil trescientos, mi bro Allá atrás está el tag Y dicen que lo tienen dos mil trescientos Porque viene con sus accesorios y todo Dos mil trescientos dólares Por este gatito ¿Lo pagarían ustedes, mi gente? Ah, pues, ahí atrás tenemos Pues, miren Yo lo pagaría Pero después me tendrían que poner ese traje, güey Porque tendría que robar Ese es un buen punto, ¿eh? Atrás tienen al trescientos cincuenta Este Skerlo Hay dos variantes de Skerlo, creo, ¿no? Sí, sí Está este y está uno que tiene su Báculo, no sé qué, ¿no? Sí, 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 el staff, este, a... Chloe, ¿verdad? Mira, aquí tienen el... En treinta dólares completo, ¿no? ¿Vos son? Tu churetita, güey Está barata, ¿no? Pues, pues es que los rangos son entre treinta, cuarenta Depende de los lugares Y depende, pues, a mí la gente En los lugares que estamos Por ejemplo, como en mi casa, güey Que nosotros tenemos ese lugar Y estamos siempre con... Tú sabes Claro Ahora, digamos Todos estos estantes Que estamos viendo aquí, güey La banda, güey Pues, todos son colecciones Estas, la mayoría, güey Son... Cada quien tiene un espacio, güey Ok Son colecciones que luego traen sus repetiditos Claro Es como, por ejemplo Esto es de Rosso Toy Aquí, ¿no? Y así cada... Cada vitrina, pues Es de un dueño, ¿no? Oye... Entonces muchos de ellos tienen su... Pues, ¿qué tenían? Ya de piezas de más, güey Las vienen trayendo Las van poniendo Y les ponen un preciocito Que digan De ganarle un tanto Y no son competitivos A veces con las tiendas grandes, ¿verdad? Que tienen otros precios Exactamente Oye, está viendo aquí Una de las piezas que quieres En tu colección, ¿no? Que es el Liar Ahí está el Laser Light Laser Light Exacto Pues ya ves que está el Skeeto Y está el Gima, güey Me gustaría, güey Me gusta la variante, güey No sé si agregarla En algún momento En mi colección, güey Pero me gusta Porque es una variante diferente Tú sabes que cuando te gustan Ciertas variantes Claro Está chido Pero pues A veces no alcanza para todo Porque tienen muchas líneas Que completar Efectivamente Uy, mira este Leono En su cajita Lo tienen Mil Ciento diez dólares Uy, papá, ¿eh? Chuleta de cerdo Al igual que estos tenis De tortugas Y así vamos a ver Bastantes, bastantes vitrinas ¿Me acompañas para acá? Mi querido Nostalgia Que todavía hay como Tres a cuatro vitrinas Bastante suculentas Y arriba, bueno Ni se diga, mi gente Que hay mucha chuleta Para que ustedes puedan ver Y disfrutar Aquí en Toy T-Bot Fíjense nada más Pura chuleta De cerdo De hecho, esta vitrina Es del Mike ¿No? Sí, el buen Mike El buen Mike A mí me gustaban mucho Estos Zofubis Que son como de artistas Miren el Keanu El Keanu Viene con su perrito Ese no sé quién es Pero se ven muy chidos Así como juntos Se ven muy chidos Miren Yo si buscar un Zofubis Buscar a ese que tienes En esa izquierda A ver, a ver ¿Cuál, güey, güey? Ese Zofubis Que ves ahí La gárgola Ah, está chula, güey Esa es la última Que me falta De esa línea de aplauso Y ya No echando ojitos, güey Pero ¿150 dólares? 150 bolitas, güey Pero pues Es una pieza dura, güey Una pieza que no es común Tiene buena condición, güey Sí Ya tengo Creo que es otra línea Que te gusta mucho, ¿eh? Las gárgolas Las gárgolas me llaman la atención Por su historia, güey La forma, güey Aunque sea de Disney, güey Pero me atrapan, güey Me atrapan Ok Lo oscuro, güey Ok La historia, güey Ok Está muy chido, güey Miren, aquí, güey Tiene varias cositas de Batman Por si quieren también La neta Sí vale mucho la pena Que se den una vuelta Aquí en Toy Depot Porque está surtido rico Hay muchas vitrinas Las cuales están llenas De figuras Y de varias líneas Entonces Pues dense un rol ¿Dónde queda aquí Toy Depot, mi bro? En la nueva dirección Toy Depot está aquí Ubicado en Montebello Sobre la Beverly Boulevard No me acuerdo qué calle es esta, güey Pero al lado hay un Creo que hay un lugar de alitas, güey Ok Ajá Ahí es donde Pues está ubicado Este nuevo Crucial Que es Toy Depot 2 Pero pues ya ¿Ya la 1 ya no está? Creo que el último Ya Creo que ya lo cerraron Y entonces este es el único que está Ok Bueno, pues sigamos Ahí está la información Para que se den una vueltita Más cajitas Endulzantes Por acá Y vamos a entrar A las últimas Tres vitrinitas Aquí está llena De luchadores No sé los nombres De los luchadores Pero si ahí ustedes saben Por favor Comenten ¿Cuál es su luchador favorito? Digamos que Pedro y Pablo, ¿no? Eran hermanos Exacto No, desconozco de luchadores Y más de la WW Ese creo que es Ese gigante Ese André el gigante Ese, ¿no? No sé La neta llora Así se llama André el gigante Pero qué tal Si conoces Este que está aquí Ah, bueno Bueno, la parquita Es la parquita Pero hay muchos Que sí desconozco Por ejemplo Este carrito de Matt Ball Sé que la tenía El buen patatín Patatón De la patatera Y pues sí Aquí están En 150 dólares Pero Donde conocemos más Es en este Que es del Marlon Collector Camelot Que próximamente Viene su gran colección Lamentablemente Se me quedó ahí En la computadora Pero llegando A Ahora sí Que a la casa Va a ser lo primero Que haga Para que vean Su gran colección Tierra Mexa Miren nada más Este Jiggler Está brutal Bro, ¿eh? Ese ya lo tienes ¿No, mi bro? De hecho me lo regaló El carnalito Me lo incluyó Ahí en el cambalachito Que hicimos No es de ese tamaño Pero se ve tremendo Te lo introdujo A la colección No, gracias Por acá abajito Algo de plástico soplado Hilos de Toxic Crusader Que es una colección Que me gusta mucho también Por los colores Brillantes Todo, güey Está chingón Está bonito, ¿eh? Sí Aquí vemos ya Máscaras Este Conocidas El perro aguayo El santo Ahora sí que son los Kelion Máscara sagrada Allá en 80 Morlaquitos Miren Este troll Como caníbal Por abajo Tiene Ah, no Más bien Aquí tiene el chupacabras El puertorriqueño En 60 dólares Y abajito Tenemos algo De plástico soplado Tenemos a King Kong En 80 dólares Y el chiquito Medalloso En 65 Morlaquitos Y el Jiggler Ay, papaya De Celaya ¿Eh? 65 Morlaquitos ¿Qué hubo? Bueno Está Está bastante bien Los Los precios Jugosos Algo de Cayus Por acá Más luchadores Y por abajo Un Frankie Que me encanta Que este creo que salió En la Comic Con Y lo tienen en 225 dólares Chuleta de cerdo Pero hablando de chuleta Papi Dime No, no, no Hablando de chuletón Palcantonron Los luchadores De México Te está pasando A Jimmy, bro Esta familia tan entrañada Ah, tienes razón Es que mira Con el celular Ando tratando De atinarle a todo Pero tienes razón Miren La familia Sinclair Ronnie Ya llegué Ahí está Está chula, eh Está bonito Aquí les pondría exactamente La caricatura Pero pues como no voy a poner Videos ni muazos No, no, digamos Que no es la mamá, ¿no? Exacto Oye, pero está bonito El set está en 100 dólares Está bien Y creo que están muy No, está súper bien, bro Un precio porque Y todavía pues igual Podemos hablarle Y pensar que A lo mejor un 90, 80 Pues ya algo que sea Para que te salgan Para los chicles, ya No, está bastante bien, eh Y los cuatro de estos También los trufs Los ninja turos trufs Ah, ninja turos Ok Está muy bonito, eh Chuleta de cerdo Pero Hablando de chuleta, papi Les quiero mostrar Que aquí tienen Miren nada más Al Pancho Villa Este está en 450 dólares Chuleta pero fina de puerco Pero un personajazo Personajazo Estos que vendían siendo Los estos 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 son los Espartanos Pues sí Dicen Los espartanos, güey Y este Espartacus, güey Espartacus Ajá No me acuerdo Cómo se llamaba la línea Pero están muy chulos, eh El más baratito Lo tienen en 85 Bueno, sí Es morlaquitos Que se parece al de Seminator Nightmare Warriors, güey Se llama Nightmare Warriors Ajá Sí se ve muy chulo, eh De hecho me comentó El buen vale Que quería ese Pero 450 Uy, Jesus Vale, vale, vale Vale, vale Hay que traer más pisecitas Ah, pues claro Hacer un buen Buen cambiecito Miren ahí Tienen unos ofubis Tremendos Y por abajito Pues más Ay, mira cómo se verá Papi Ahí está, mira El espacio que va a ocupar Es que este lo tiene Mi carnalito De hecho hizo un biznesillo Ahí con el buen Vale Valentine Y miren cómo se va a ver Papi Ay, ay, ay Tru-cu Tru-cu-tru Y tru-cu-tra Como decir algo yo Bien tru-qui 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 Miren, este está lindo, eh Este lo tienen En 20 No, ¿cuánto? 110 Este me gustó Pero No, gracias, gracias Ajá, ¿verdad? Esa es su capa real, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí Es su capa, güey Mira, aquí está el muslo De dos cabezas No, no, no Ese Ese Lostar ya lo agarró Y ya se lo llevó Para su casa, güey Ya que andabas por allá abajo Tenías que revisar El Harryhausen, güey Me agarran, me agarran Desprevenido, pandilla, eh Este, güey Es el de Star Wars Y este güey Tiene una acción Que lo mueves aquí Creo que esa persona Ah, sí Y empieza A hablar, güey O lo No, se mueve, ¿no? Como que se mueve Y bueno, acá De este lado Tiene otras dos vitrinitas Igual llenas de Marvel Legend Estatuillas Todas en blister Voltron Este está tremendo Este Voltron, eh Este lo tienen En $175 Y, pues, chuleta Fresca ¿Qué tal, pandilla? La neta Muy, muy Muy rica esta tienda Muy feo Muy feo estos dos Y muy bellos Estos blister Tiene que ser el hombre Mi, mi, bro ¿Los hombres deben de ser feos? Feos Fuerte Y formado ¡Ah! Y con dinero Y con dinero Y por qué Y por qué Y por los juguetes Y por qué dice Y con dinero Dice, ay Chirango Toys Y así ¿Qué está pasando ahí? Bueno que no va a ver edición Oye, pues, para terminar ¿Qué les parece Si vamos a ver un poquito De Pero mira ya Vamos de Chango Oh El Gaivor Que está ahí Ah, el Gaivor Ah, está de chulo, eh No, pero hablando de chuleta También tenemos allá Al Mr. T En 110 Morlacos Vamos a Vamos a hacerle zoom A este Ahí está, miren Ay, papá Ya, eh Es lo que me gusta del iPhone Aunque te acercas rápido Pero Extraño Extraño la GoPro Para editarles Más chuleta fresca Aquí de Marvel Legends Atascado Newton Tienes que venir nuevamente Para que Te des el agasajo acá Repito de luchadores Y por acá Más variantes De luchadores Uy, uy, uy Frescura Frescura Por acá Ya cosas de ellos Creo que son Algunas a la venta Pero lo que sí no Es que está ahí atrás En su colección De ellos Miren Les voy a enseñar un poquito Un poquito De lo que tienen ahí Esa es parte De la colección De ellos Está chula Aquí está Tiene las tres chuletas Aquí está la variante De Con Backflow De ese Ah Andale Exactamente Ese Ese de abajo Es el Gremlin Que está Perro Porque no sé Que tiene una mezcla Entre Gremlin Creeper Y Maipel Monster Anda Sí es cierto Entonces Pero creo que este Es un vato allá En México Que lo hace Este Este estilo Sí hay un vato Que hace ya Buen trabajo Está muy chingón Igual que el de abajo Mira estos Son dibujos Hechos a mano Pues se reparó Ya son hechos Del 2021 Tienen ahí La firma De creador No tiene buena Bueno Tiene Chuleta interminable Cajas Y cajas Y cajas Chuleta Tras chuleta Miren Así es que Dense Dense una vuelta Por favor Y pues terminamos Ya con esta vitrinita Espero les haya gustado Este pequeño recorrido Ahora sí Que sin cortes Espero no les haya aburrido Yo con mi voz Preciosa Carnal Algo que les quieras decir A la pandilla Pues nada Este Si pueden descolgarse Para acá O tengan la oportunidad Vénganse a esta tienda Toy Depot Y la neta Es muy muy buena tienda La verdad Es una de mis favoritas Hay mucha chuleta Y hay muy buenos precios También No chingón carnal Chingón carnal Por estar aquí también Con la pandilla Y buen Nostalgia Pues aquí mira Nada más Aquí también disfrutando De esta tienda 100% recomendable Y pues cuando tengan La oportunidad Que le caigan Aquí con el buen compa Que también están Para recibirlos Buena atención Te ayudan Si hay algo Que se puede ver Por ahí Le pueden hablar A los que venden ahí Y todo chingón Que disfruten tus videos Que ahorita lamentablemente Pues no vas a poderlos editar Pero llegando a tierra Primero Dios Les tengo Exactamente Y bueno terminamos Con este cuadro Con este cuadro Del Kobe Bryant Vean nada más Que chuleta tan fresca Así es que pandilla Pues bueno Yo me paso a retirar Gracias por haberme acompañado En este recorrido Sin editar Es el primer video Que no tiene memes Pero se sintió padre Estar platicando con ustedes Pareció como Si fuese un en vivo Y bueno Yo creo que Me despido Vamos a ir a A echar la papa Tengo que ir a checar A mis viejitos Porque los dejamos en casita Ya comidos Ahí con una frutita Y todo Gracias a mi carnalito Nostalgia Que me ayudó En la cámara Y esperemos que les guste Este formato Sin cortes Y sin nada Yo me despido Nos estamos viendo En el siguiente video Con la siguiente pieza Y en el próximo capítulo Hasta la próxima See you Next time